Valentina Martínez, la niña hermosa Si un día pudiera yo, entregar el mundo a tus pies No lo dudaría mujer, todo te diera Bajaré a la luna y el sol, para que alumbre nuestro amor Y lo que por ti siento hoy, nunca oscurezca Por tu amor, en lo más profundo del mar Donde no han podido llegar, quiero ir a buscarte con loca pasión Porque me estoy muriendo por tu amor Y un beso tuyo sería lo mejor Que le pueda ocurrir a mi vida infeliz Con un beso curarías mi dolor Inténtalo, y no te vas a arrepentir jamás Mira que yo, llevo mucho tiempo amándote Se puede ver, en tus ojos que algo sientes por mí Decídete, desde esos amores que vienen y van Si no me falla el corazón, toda la vida te voy a querer Toda la vida te voy a adorar Y en otros brazos nunca me verán Si no me falla el corazón Cuando esté viejito te mostraré Que así como hoy te quiero, te querré Pasan los años y jamás mi amor Inténtalo, y no te vas a arrepentir jamás Mira que yo, llevo mucho tiempo amándote Bueno mis paisanos Miguel Martínez Manuel Causín Y Antonio González Magi Morales Con todo el sentimiento Nada puedo hacer yo Por alguien que espera de mí Lo mismo que espero de ti Me da tristeza No le puedo corresponder Porque solo en ti puedo ver Lo que anhelo y lo que soñé Una princesa Déjame ser tu rey Tu príncipe azul El dueño de tu juventud Un castillo tallado en un rubí Eso es lo que yo tengo para ti Que el día que tú te quieras decidir Te daré lo que no has soñado Mi amor A un mundo mágico te llevaré Decídete Y no te vas a arrepentir jamás Mira que yo Llevo mucho tiempo amándote Ahí se puede ver En tus ojos calcocientes por mí Decídete Deja esos amores que vienen y van Si no me falla el corazón Toda la vida te voy a querer Toda la vida te voy a adorar Y en otros brazos nunca me verás Si no me falla el corazón Cuando esté viejito te mostraré Que así como hoy te quiero Te querré Pasan los años y jamás mi amor Inténtalo Y no te vas a arrepentir jamás Mira que yo Llevo mucho tiempo amándote Ahí se puede ver En tus ojos calcocientes por mí Decídete Decídete Deja esos amores que vienen y van Inténtalo Y no te vas a arrepentir jamás Mira que yo Llevo mucho tiempo amándote Ahí se puede ver En tus ojos calcocientes por mí En tus ojos calcocientes por mí Decídete Deja esos amores que vienen y van a ver En tus ojos calcocientes por mí